Este día 5 de marzo, recordamos el nacimiento de Paul Blackthorn. Nació el 5 de marzo de 1969. Paul Blackthorn es un actor inglés. Aunque nació en Schottfeer, Inglaterra, pasó su primera infancia en bases militares británicas entre Inglaterra y Alemania. Inrumpió en actuación a través de comerciales de televisión en Inglaterra. Su anuncio de gran avance en el Reino Unido se produjo en el comercial The Green Reaper para Virgin Atlantic, que tuvo un gran éxito. Siguieron numerosos comerciales de radio. El primer papel cinematográfico de Blackthorn fue en la exitosa película de Bollywood del año 2001, Lagan. Desde entonces ha aparecido principalmente en películas y programas de televisión estadounidenses. Tuvo papeles recurrentes en las series estadounidenses y R y 24, ambas del año 2004. Y ha sido miembro habitual del reparto de la serie The Dresden Files del año 2007, en la que interpretó al personaje principal de Harvey Dresden, así como Lixie Jungle del año 2008 y Arrow del año 2012 al 2018. El primer papel de Blackthorn era como capitán Andrew Russell en el Oscar nominado a Bollywood, película Lagan. Pasó seis meses aprendiendo indie para el papel. También actúa en la independiente largometraje Cuatro Esquinas de las áreas residenciales. Ganador tanto del Festival de Cine de Cruce en Mejor Película Narrativa del año 2006 y en la categoría de Mejor Compositor en el Festival de Avignon, Avignon, Francia del año 2006. A continuación parte de su filmografía. En el año de 1998, Romeo piensa de nuevo. En el año 2001, Lacan Capitán. En el año 2001, El Juego de la Verdad. En el año 2003, Crimen Mental. En el año 2005, Cuatro Esquinas de los Suburbios. En el año 2006, Especial. En el año 2009, Un Villancinco. Y en el año 2017, Invierno de Margarita. Esto fue parte de la vida e historia de Paul Blackthorn en el aniversario de su nacimiento.